Aquí Lo trajeado, lo trajeado Ah, tío ¿Has surgido el mío? Ah, tío, también Otro, ¿no? Pusión, se mueve Se va arriba, el jefe ¿No tenéis a V? ¿Y la pasta? ¿En la tienda? No llega, no llega ¡Eh, una moto! Crackeada A un tiro, bro, a un tiro, eh Tienes una aquí, míralo, míralo, mira aquí Crackeado, a un tiro Me tiene pillado No le veo Ahora ha metido para arriba, bro, no me aseguro ¿Has cogido la pasta? No, ya has cogido la pasta, en serio Vea por ella Si, está al lado de él Si, está al lado de él Dispara a mí Le he hecho baiteo bastante Está arriba, está arriba Ah, que le disparan de atrás, tú Perdón Ah, que yo tengo gente aquí Tengo dos tíos aquí, eh, amigo Vamos a ir a ver Perdón, te estoy baiteando, te tienes que ir a la izquierda a él ¿Le meto para baitearlo? Lo he grageado, lo he grageado Ah, tío ¿Has recibido el mío? Ah, tío, también Tienes que otro abajo Eso estaba, tío ¿Ves que han caído? No, eso no Se pira, se pira pa'lante Por aquí Voy a verme pa' arriba del tirón, eh A lo mejor hasta aquí arriba No, sigue adelante Bueno, por lo menos ya tengo la altura Sigue bastante adelante No se ven el bagar No se ven el bagar Se ha caído Llega a uno, ¿no? ¡Vente! Otro de frente Otro de frente mío ¿Qué es el mío? Otro de frente mío Otro de frente mío, cuidado Otro de frente mío, otro de aquí El otro por la izquierda Aquí arriba ya mío, lo he visto. Ah, no ha entrado de puta mala suerte, tío. Te robará, cabrón. Te robará, si te has llevado tú. Yo sí que me siento robado, que tengo 1.400 de daño y 0 kills. Me está ahí campeado, ¿eh? Te va uno por abajo, eh. Sí, te va uno por abajo. Bueno, tío. Bueno. Me abates, tío. ¿Cómo me abates? Voy a por ti, voy a por ti el tirón. Ataque, ¿puedes bajar? Ya, lo he tirado mal. Está aquí tumbado, aquí tumbado. Nada, esto lo ponemos a Pino, ¿eh? Hay uno aquí abajo, bro. Campeando. Pero como deletela, tío. Toma, súbamela. No hay manada, tío, tío. No hay manada, tío, tío. No hay manada... ... La ventana... Casi compró agua, bro, sin querer. Bueno, no, queriendo, pero... Puede estar en varios sitios, tío Ya lo que me preocupa es que tiraron un UAV y se va al frente Crackeado el otro, el otro crackeado Un tiro el otro El otro conmigo Perro, está solo, está solo Muerto, 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 chaval, lo tengo todo en el otro lado Miñaditos, eh, por bots ¿Aquí? Si, yo va Menos mal que no me quedas sin balas, me iba a morir Porfano, 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 ya ¿Han disparado de montaña? ¿Uno aquí, creo? Si, efectivamente, de montaña, de montaña ¿Tocado? 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 ¿Trackeado? Madre mía Bajando montaña, hacia derecha, los tienes tú, por aquí Vale, les veo, sí No tengo ataque, eh, me rotimo Va a seguir rotando, tío Si, se va a ir full derecha ¿Trackeado? ¿Trackeado? ¿Otro montaña aún? Cracket, le damos un cracket Cracket, ¿habitó al lado? ¿Dónde? ¿Tocado, tío? ¿Tocado, tío? Vale, lo queda hasta ahí Ya es corona, eh, vaca Ya lo sé, me he equivocado Voy a coger el zumbón, t-sap, justo pegado al lado de este ¿Tocado? No, no, es un tiro Blancos No, no No, no Otro Ahí más, ahí No, no Más gente en la montaña, más gente aquí en la montaña ¿Eh? ¿Ahí arriba? Ahí nueve ¡Uni, ante, uni, ante! ¡Aquí, aquí! Cracket Un tiro, un tiro, un tiro ¡Apórenme! ¡Apórenme! Un ratito No se enteran los de arriba, bro, están todos focus con los otros Coño, ¿lo puedo subir? Gracias, Mario Voy a jugar contigo, tío, se joder He dicho, uno de los dos tiene que bajar Eh, estaba como dentro de ti, tío Sí, sí, no, yo también te voy dentro de mí Te voy a los ojos y todo, bro Estoy encima de mí Yo solo tengo 32 balas, tío No se enteran de nada, bro Son dos pacos, tío ¡Paco! ¡Cógete eso! Solo uno Están menos focus, tío Buah, se ha pegado la cara, casi Ya, ya, ya Uy, escopeta No bajo, ni de coño He bajado, eh, le he tirado ¡Al diablo, coño! ¡Al diablo, coño! Javierita, por favor Vale, vale, uno patino para mí Yo estaba buscando balas, no he tenido Me gusta tu arma y tú Estás buscando vosotras ¿Está en varios, eh? No Sí, cayó a otro ¿Otra? Ah, tío Bajo, bajo Sí Aquí ¿Para qué te digo nada? ¿Aquí abajo, gente? No, está muy lejos Llegale, sobra, cabrón No puedo, no puedo, te voy a darle red Claro, tío, pero tú eres uno de la terrestre No pones la próxima vez Edu, tira ataque ahí delante Joder, ¿qué hago yo? ¿Y ahora qué hago yo? ¿Has ido muerto? Español, es tú El bota, se ha matado Mira aquí conmigo, Edu, tú conmigo Que puedo comer Voy, voy, voy Hay uno que cruzó Me quedan de montaña De mi derecha, Edu, pegate a mí Vale, 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 vale Ah Mira aquí, Edu Pusión, se mueve Se va arriba, el jefe Matió uno Arriba, arriba, arriba ¿Tú lo quedas tú, creo, eh? No, no, quedas aquí arriba Mira aquí arriba, aquí me las soté ¡Dale, dale, dale! Tienes balas, ¿eh? Tienes balas, ¿eh? ¿De arriba ha tocado? Tienen zona, los de arriba, ¿eh? Tienen zona, sí Venga, vamos abajo y ya está Sí, yo me cago por aquí Buah, esto parece una competitivo, ¿eh? Esto parece competitivo, de verdad Es más movil Ahora, no tierra ¿El tío está metido en zona, no? No, no tengo más cara No, no tengo más cara No, no tengo más cara No, yo tampoco, tranquilo Placas, nada, placas, nada ¿Pero cómo ? Tiene que saltar , pero tenemos que tener Kintel por aquí, Kintel Hay Kintel, no sabemos dónde está, ¿eh? Pero aquí, igual es bien este Tiene que estar, entren Tienes que Skubet Está muerto, a la lata Veo, lo ha quedado Ueno, a la tiro de arriba Uno, a la tiro de arriba ¿De todo? No, no, no... ¡Por qué así! Qué así! Vale, bueno... A ver, bueno... 1, palomita, otra palomita Con el... ¿Eh? ¿Qué? ¿Quién conmigo? ¿Izquierda? Por eso, por aquí, por aquí ¡Vamos! ¡El botas! ¡Esta la pasa la verdad! Bro, mirad el daño que tengo Y tiene más que ser Bro, no sé Yo no puedo ver a nadie ¡Tengo que hacer nada! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias!